A la manera nuestra, digamos, en forma pequeña, a las personas que han hecho grandes cosas por el fútbol, por el ecógeno, la ciudad nueva de Gichón, en este caso, la delegación de Obrero emocionó y así se produjo una anilidad en la Liga, en el nombre de este campeonato que va a dar el nombre de Obrero. Que yo me ponga a hablar de Obrero, que sería más atrevido, porque en esa época de su vivencia, pero lo que sí me quedó, y que me queda grande, es que se fue y me quedó en mí la palabra honradez, y por eso digo que me quede grande. Aguefil Scotti, yo creo que su nombre y este trofeo van buenas manos, los felicito. Gracias. Gracias.